Vamos aquí a Santa Fe de Antioquia a explicarles si queremos la paz, lo que no queremos es los acuerdos engañosos entre Juan Manuel Santo y la guerrilla de la FARC queremos es decirle que lo que no queremos es que el pueblo repare las víctimas del bolsillo nuestro las víctimas las debe reparar la FARC con el dinero que tienen producto del narcotráfico, de la extorsión y de la minería ilegal que no le toque al pueblo reparar las víctimas que sea la guerrilla de la FARC la que repare las víctimas eso es lo que queremos dejar claro lo que no queremos es someternos a una extorsión que es lo que nos quiere implementar Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC no nos dejemos extorsionar, eso es una extorsión si gana el sí, nos implementan la reforma tributaria se está hablando de un 20% del IVA la carne con IVA, los huevos con IVA y todo para nosotros poder mantener a toda la guerrilla que se va a reinsertar y sostener el posconflicto contra eso es que nos estamos pronunciando nos estamos pronunciando en contra de que la guerrilla de la FARC después de haber violado niñas obligarlas a abortar, reclutarlas, asesinarlas no paguen un solo día de cárcel contra eso nos oponemos nos oponemos a ver a Timochenko de candidato presidencial en el 2018 ese señor no representa al pueblo colombiano entonces a votar no en el plebiscito y no nos dejemos engañar ni extorsionar el plebiscito no es para probar la paz ni para decirle sí a la paz el plebiscito es para probar el negocio oscuro entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC que quede claro no al plebiscito no al plebiscito